Venimos a regalar el problema que tenemos, visité el taller de ProTuners del compita Ganke, bien corto, fácil. Hola Ganke, ¿cómo andas? ¿Cómo está mi semana? Saludos a la banda. ¿Qué andamos, güey? Tiene años que saliste en mi canal, ¿no? Sí, años de no estar aquí contigo y con toda la banda. Andamos con tu pequeño proyecto olvidado, güey. El proyecto olvidado. Olvidado, güey, la neta. Sí, ya puso el tamagochi. Ya, pues metimos el Game Boy y todo, y ya vimos que era Fallo de Cilindro 2. Entonces, siempre va de la distribución para acá. El 1, 2, 3 y 4. Pues este es la bronca, güey. Ya lo consiguieron, manda. Ya se cambió. Estamos ya en más o menos. Ya vamos a checar que últimos ajustes. Que todo vaya bien. Y vámonos. Aprovechando que estaba por los rumbos de la legendaria Cilindro House original. Tiene unas tartas sagradas que me gustaban muchísimo. Siempre se me olvida el nombre, se llaman Charlie. Yo lo ubico porque hay un sushi aquí al lado que se llama Toyo. No es lo más sano que pueda comer, pero trae ante ojito. Y miren qué cosa, qué cosa. Yo trato de comer lo mejor que pueda, pero... Sabes que se vale, se vale, ¿no? Así que aprovechito si estos también están comiendo. Y nos vemos llegando a casa. Pues como ya vieron, tenemos coche nuevamente, Raza. Estoy feliz por eso. La verdad es que no hay como ir con un profesional, con alguien que sepa qué es lo que hace y cómo hacer las cosas. Neta, Raza, supo del problema en los primeros dos minutos en los cuales estuvo revisando el coche. Ahorita les enseño qué fue lo que cambió. Pero antes de eso, para darles actualización de lo que viene siendo el proyecto 21 días que estamos haciendo. Ahorita el día de hoy que estoy grabando este video es miércoles 14 de julio. O sea, día 10 vamos a la mitad. Bueno, más o menos a la mitad de la mitad de este reto. Ahorita que no tiene coche, no está vayando al box. El día lunes hice ejercicio. El día martes sí no hice nada. Les grabé el video que vieron el día de ayer. Le fuimos a hacer las compras ahí con el compita Mario y esas cosillas. Espero que les haya gustado ese video bastante diferente. Y enseñándoles también alguna parte de mí, Raza, que como lo mencioné al final de ese video. Simplemente no lo hacía por miedo. Pero ahorita ya fue como de lo que sea, se los voy a estar grabando. Hoy también, Raza, hice algo de ejercicio en casa. Ya mañana tenemos coche, vamos al box sin ningún problema. Pero les quiero enseñar qué es lo que estuve haciendo en estos días. La neta, no es lo mismo ver un video que ir a una clase presencial. La neta, no te prendes tanto con un videíto. Además, te sientes medio rarito estando en tu cuarto, no sé. Yo obviamente, además de eso, también he salido a pasear a esta pequeña bestia. Nada más que pues ya no la he grabado. Porque tampoco quiero que todos los videos de Reto 21 Día me vean a mí donde mismo, paseando a mi perro, hablando sobre algo. Y voy a meterle un poquito más de dinamismo a toda esta serie. Nada más irles comentando la actualización de lo que vamos haciendo. Fíjate que baña. Arte, güey. Y andas bien apestoso viejón. ¿Qué opinas al respecto? No encontrar el control, pero aquí está. Quiero enseñarles la intro de sus videos. A este youtuber lo conozco desde hace mucho tiempo. Es bastante popular y es de los youtubers que ya tienen mucho, mucho tiempo haciendo videos. Se llama Fausto Morillo. Y lo raro es que le voy a elegir cualquier video. La intro, bro, la intro. Bien, perro, mi interna, de verdad, está bien, verdad, mi interna, hombre, güey, que vuela. Un giga de velocidad. Hostex presenta tríceps y brazos aeróbicos. Y también te cuento los cinco errores más catastróficos captados en cámara. Advertencia, consulte con un médico antes de realizar esta o cualquier otra rutina de ejercicios. La neta, no sé, raza, me da risa esta voz. Es como de, bro, está medio chitoso todo la vocecita y todo el pedo. Nada más de algo que les quería comentar. Les recomiendo si están en casa, no van a ningún lugar. Las rutinas de este güey están muy chidas, la neta. El lunes no la aguanté completa y hoy tampoco. Está bien pesado ese pedo, güey. Este güey tiene como 40 años, está mamadísimo y lejos de su pinche madre. Pero pues hice lo más que pude, ¿no? El chiste es no dejar de ir, pues, al Vox, que es donde me quiero allí, pues, agarrar la constancia chido. Eso sí, ya casi no me siento dolorido los siguientes días. Esta semana vino al Vox, mañana vamos al Vox. Le tomamos este video, no se acaba aquí. Voy a estar grabando los dos días con este video. Porque hoy ya subí un video, que espero que lo hayan visto, gente. Hablando sobre el hate y cosillas, unos consejos para los nuevos creadores de contenido. Un video motivacional para todos ustedes. No piensen que hablo sobre el hate hacia mí, simplemente es un video motivacional. Luego subí, pues, el video que tengo allí guardado de las compras de lujo. O sea, estuvo chido, interesante. Así que ya tengo video para mañana, entonces este vlog va a durar prácticamente dos días. Vamos al coche, les enseño qué fue lo que cambiamos. Vamos por un cafecito y vamos a empezar stream. Así que, acompáñenme. Simplemente para enseñarles cuál fue el problema. ¿Quieres ver qué es lo que tenía mi coche, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Ya te dijeron qué? Ya, güey, era esta madre. ¿Qué era eso? Una bobina del motor, güey. ¿Bobina del motor? Ajá. Y ya, güey, nomás se la cambiaron y envergazo y con el tamagotchi le quitó el error y listo. ¿Tamagotchi? Sí, güey. Así le dicen todos. Para esa cosa, güey, yo sí dije, no, ya va a llevar mi coche, güey. Así pasa, así pasa, fíjate, eh. Resulta que, mano, también va a ir por un cafecito, entonces me va a echar raquete. Así es, vamos a para donde mismo, entonces, pues, le voy a dar a raquete. Va a echar raquete, va a echar raquete. Entonces ahorita regresando verificamos que prende el coche y que todo, güey, nomás para enseñarles. ¿No lo has probado? Ya, güey, pues ya lo fui ahí y lo llevé hasta la punta de la chingada. Sí, güey. Sí, güey, que no haces hasta la agrega, fíjate. Sí, bien lejos, güey. Pero llegó hasta allá, que era lo que me daba miedo que no llegara. ¿Y le sufrió? ¿O llegó bien? No, llegó bien, fíjate. Como que, era como que de repente cuando estaba fallando, güey, por eso como que de repente sí, ¿no? Y ya lo arregló que era una falla intermitente y ya me dijo, ¿por qué tal pedo acá bien profesionalmente profesional? ¿Le sabe? ¿Me compran? Sí, el gan que es una verga, ya saben, raza, les voy a dejar su red social acá abajo. Supongo que tiene... Red social de su taller. Se especializa, gente, en BMW. Uy, güey, ahora que haga el Juanito su repro o algo, pues que vaya con el gan que da. Sí, pues que lo traiga, güey. Sí, esto era, esto era perra, esto era perra, la neta. Juanito, si ves este video, pues ya sabes, si no, raza, díganos al Juanillo que el gan que se especializa en puro BMW. ¿Qué pasa, compitas? ¿Cómo andamos? Se unió otra vez la cámara, la verdad es que me levanté un poco apresurado, me levanté como 8 o 5 de la mañana. Pues quería agarrar la clase a las 8 y media, llegué barrido así, safe, llegué. Y nada, voy saliendo. Justo nos viene perfecto ahorita, este, están preparando como... Pues por lo que entendí, cada cierto tiempo, aquí en el box, hacen una prueba de resistencia para ver más o menos cada persona que está yendo, pues a la rutina constantemente. ¿Cómo anda de resistencia con ciertos ejercicios? Para en base a eso, exigirle un poquito más de esfuerzo o bajarle, porque hasta eso sí tiene una tensión no tan personalizada. Obviamente, pues somos bastantes en la clase, pero sí les miden a cada uno y los coach regularmente a la gente que sí va seguido. Si ya los ubica, ya me empiezan a ubicar, por eso digo. Entonces, de maravilla, la neta. Vamos para la casa, vamos a hacer un cafecito. Ya les había mencionado, bueno, en directo aquí no. Voy a mandar a levantar unas peticiones para mis strikes que tengo en Twitch. Después de eso, tenemos que ir a ver unas cosillas del coche, gente, para ya sacar el permiso para ir por las placas y quitarle también el filtro de alto flujo al Mercedes y verlo por última vez. Y nada, compitas, empecemos muy bien el día. Buen día para todos perrios. Espero que muchas de ustedes también estén siguiendo este reto. Neta, ahorita ya me siento súper, súper bien. No es como que no esté cansado ahorita. Ay, tengo que cambiar la mano porque pues sí estoy cansadón. Pero pues, ya no me cuesta trabajo, vaya. Ya no digo, ay, no manches, estoy bien adolorido. Todos los vamos a ver ya al ratito en la tarde o mañana temprano a ver cómo me siento. Ya que, como les digo, estos días que no tuve coche, estuve haciendo ejercicio en casa y pues no es lo mismo. La verdad, aquí me exigen muchísimo más de lo que yo podría hacer en casa. Así que nada, vamos a darle. Ayer prácticamente ya no grabé nada, pero aquí tenemos el coche. Todo bonito, todo de maravilla. Con esto se acaba el check, pero lo podemos poner en eco. Y todo bien. Y lo ponemos en sport. Le podemos pisar poquito. Y todo bien. Obviamente, pues nada que ver. Este no suena ni nada, ¿verdad? Pero nomás para verificar que ya ande al 100. El carrito. El blanquito. Y bueno, bandita, es momento de la verdad. Viernes 16, exactamente es el día 12 de este Rento 21 días. Ya un poquitito más de la mitad. Y es hora de comprar las fotos. Creo que no les comenté en ninguno de mis videos, pero me tomé una foto el día 3. De que empecé este reto, si mal no me equivoco, si fue el día 3. Y me acabo de tomar una foto ahorita. Por eso ando sin playera. Digo que necesidad de grabar sin playera, pero pues nomás como para firmar. Siempre me daba penita enseñar una foto de cuerpo completo. Pero bueno, aquí la tenemos. De este lado está la foto del tercer día. Así es como me encontraba yo físicamente sin playera. El tercer día. Y de este lado está la de ahorita. La de hoy. La del día 12. Para empezar, creo que me noto rarito, gente. Creo que tengo un pecho más alto que otros. Y eso sí lo acabo de notar. Fíjate en las fotos. La verdad es que el cambio más notorio de estas dos fotos prácticamente es de mi abdomen, de los lados, de los costados. Y de la cara. De la cara también se me nota bastante el cambio. La verdad es que es bastante leve. Solamente son 12 días. Más o menos ya dos semanas, claro. Y ahora cambiamos a estas fotos. Son las fotos de espaldas. Que creo que es donde más se nota que pues sí, donde más se ha bajado es de los costados. Es un cambio, la verdad, muy leve. Tampoco es como que wow, que cambiesote. Pero pues apenas llevamos 12 días para ver un cambio así tremendísimo. Yo creo que va a ser en unos tres meses aproximadamente. Ya que un cambio físico siempre tarda bastante en notarse. Me siento muy bien con los resultados. El chiste de este reto no es hacer un cambiesote físico en estos 21 días. Sino agarrar la costumbre de comer mejor y hacer ejercicio la mayor cantidad de días que pueda a la semana. Durante ya toda mi vida. Que se me haga costumbre, que se me haga un hábito. Entonces si este cambio llevamos, este pequeño cambio lo llevamos en 12 días. En 21 días se va a notar muchísimo más. Y en dos meses se supone que tengo que estar bien pro. Muy conforme con los resultados gente. Espero que también ustedes hayan tomado una foto antes de empezar. Si es que lo empezaron y que la comparen con ahorita. Aunque la recomendación sería empezar de hacer la foto ahí ya cuando termines. Hacer la comparación para que notes un cambio más grande. De todos modos ya viendo esto, tú al verte este cambio, te motivas. Dices, ah perro, hay que seguirle, hay que seguir echándole ganas. Neta, ahorita ya disfruto de verme en el espejo. Y es como de, ah perro, ahí la llevas. Ahorita siento que me veo como que medio raro. Porque todavía no estoy flaco. Todavía no estoy en forma. Pero ya se nota un cambiecito. Y me gusta mucho como me veo. Y pues nada gente, nos vemos mañana con un video nuevo. El día de hoy se graba un video un poquito diferente. Ya ven que últimamente he grabado cosillas como la de las compras. Un poquillo diferente. Y ha motivado, gente, te motivado a seguir echándole muchas ganas. Yo estoy para que esto se haga un hábito. Cambiemos muchísimo. Sin dejar lo que a uno le gusta. Disfrutar de la vida también. Como no, como debe ser. Pero llevar la vida de una mejor manera. Más saludable. Comer mejor. Y hacer más ejercicio. Estar más activo con la chamba. Y con todo lo importante que tengas que hacer. Ya sea la escuela o lo que sea. Enfócate en eso. Recuerda, como siempre, comprar juegos en G2A. Link acá abajo en la descripción. Primera línea. Código AQIM para un 3% de cashback. Checa las ofertas de los juegos aquí abajo en la descripción. En la primera línea, como siempre. Yo soy AQIM y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.